¡Desafalmada! ¡Chacarera! ¡A ver! Por amarte mis ojos han derramado Una y mil lagrimitas de amor sagrado Y hoy sigo como entonces enamorado Por el arte de mi cariño sin condiciones Arranqué de mi vida las ilusiones Le pediré el silencio que no te nombré Solcito de mis días no me abandones Abrígate en tu pecho amor de amores Que soy como una sombra si tú te escondes Parece que en el tiempo en que tú me amabas No quedaría el recuerdo de tu mirada Pero quedé en mis ojos para llorar Mirándome a los ojos dijiste un día Que tu amor era puro como la vida Que ingrato fue quererte vivir por mí Ausente de mi vida Ausente de mi vida hoy ya estás lejos Dejándome una herida dentro del pecho La guarda de mis vidas como un secreto Del fuego de tus besos apasionados Quedaron las cenizas sobre mis labios Se fueron como aguina entre mis labios Parece que en el tiempo en que tú me amabas No quedaría el recuerdo de tu mirada Pero quedan mis ojos para llorarlas Muchas gracias